A finales del año 2019 se descubrió una mutación de los virus corona llamados SARS-CoV-2 COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China. El 47% de los entrevistados son mujeres, mientras que el 53% restante son hombres. El rango de tiempo desde que padecieron la enfermedad no es mayor a los 18 meses. Aunque el 60% de los pacientes manifiestan sensación de ahogo, todos tienen una oxigenación llegando a los parámetros normales. El 87% de las personas realizan ejercicios de rehabilitación pulmonar. Entre los que destacan los ejercicios aeróbicos, el uso del inspirómetro, inflar globos, soplar en una botella con agua y solamente el 13% no realizan ningún ejercicio fuera de lo cotidiano. Su estado de ánimo se manifiesta normal dentro del 40% de las personas, pero una gran mayoría dice sentirse nervioso, enojado, con ganas de llorar o preocupados sin razón aparente. Por su atención, muchas gracias.